wey pero te caca, wey, hackal dice que tengo que bajar del bicho tiene que mamarme si pepe, si pepe dice que va a matar mi pa' que tenga los cojones le dije que se empepe perdóname dios mio pero la vida me ha puesto en situaciones pa' que pa' que estaba loco tumba el meh y se quedaron en el caque, caque dice que tengo que bajar del bicho tiene que mamarme si pepe, si pepe dice que va a matar mi pa' que tenga los cojones le dije que se empepe El no era medio mío, pero la vida me ha puesto a situaciones, pa' qué, pa' qué. Saben lo que tumbó el man, se quedaron en el teque. Si no me te cabren, pepate. Yo solo me empepo pa' decirle a tu gata, atrépate. Una recante, la han bebicho, tira y tápate. Tú sabes dónde me pasa y no le llega a ti. Una putada se prestó a posetear mi secreto. Y yo no, 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 no sé. Con la pistola en la mano, me la chingué. Le salió, tomá el teléfono, le quité. Si toca montar, me mando, si tocan de calente, que si no hay nadie en la cocina, cocine. La gente quiere guayar, pero no le conviene tener de enemigo encalino. Pero viste socio que no es por la p***.